Bienvenidos, yo soy Viridian y aquí analizaremos álbumes famosos de la música popular, ya sea de mi conocimiento o bajo sus recomendaciones. En esta ocasión analizaremos el segundo disco de Nick Cave y los Bad Seeds, llamado The First Born is Dead. El segundo disco de los Bad Seeds mezcla nuevamente elementos musicales dispares, pero a diferencia de From Her to Eternity, lo hace desde la primacía indiscutible del blues y el country, géneros troncales en la historia del rock y de la música estadounidense en general. Esto va de la mano con el contenido, que no varía en su naturaleza, alociones románticas a la muerte y desesperación, pero sí en sus detalles, puesto que la lírica se sirve de elementos históricos acordes al estilo musical elegido. Algunos ejemplos de esto se ven en las figuras de Elvis, Blind Lemon Jefferson y Crow King. Los elementos caóticos presentes en el debut son domados aquí, aunque no así la forma desestructurada de las composiciones. Número 1. Tupelo. El disco abre con imágenes apocalípticas, un diluvio acompañado de la bestia y el hombre de arena. La tierra, convulsa, responde a un nacimiento en Tupelo, Mississippi, el nacimiento de Elvis. De lo mítico a lo terrenal, Cave parece enlazar el advenimiento del rock con todo tipo de perturbaciones y desastres. El bajo insistente retumbando de fondo, sirve de colchón a una batería y guitarras intensas. Detalles precisos como el nacimiento fallido del gemelo de Presley, son mezclados con alusiones al nacimiento de Cristo, y son consumidos a su vez por la potencia mítica de la canción. Número 2. Say goodbye to the little girl tree. Una canción construida en base a una metáfora troncal, la maduración de una niña comparada a la vida de un árbol. El protagonista renuncia a la esperanza de detener su crecimiento. Alternativamente, puede interpretarse como el alejamiento de un amante, consciente del poder de la influencia y el apego, e incapaz de mancillar la inocencia del objeto de su afecto. Si bien esta noción es esencialmente trágica, como lo es a menudo el paso del tiempo, el tono de la canción es casual, denotando cierta paz con la decisión tomada. Número 3. Train Long Suffering. Continuando con el concepto musical de Americana que la banda explora en este disco, vemos la figura del tren. Lo mismo que el pozo en el álbum anterior, esta figura es un símbolo del amor perdido. Su nombre, Long Suffering, refiere a un purgatorio, al cual se ha condenado al amante. Ya sea en duelo o despechado, la instrumentación frenética no solo evoca las ruedas de un tren en marcha, sino que otorga un tono autodestructivo y decadente al conjunto. La línea más revelatoria, pateo cada maldita astilla hacia todos los ojos vigilantes del mundo, hacia los ojos risueños de todas las mujeres del mundo. Una imagen cargada de resentimiento y sin duda una nota de peligro. Número 4. Black Crow King. Blues lento, guiado por un riff masivo de teclado. Esta canción parece recibir su nombre del jefe Sioux que participó de la batalla del río Little Big Horn en 1876. Conocida en parte por la muerte del coronel Caster. Si bien no hay detalles concretos que conecten esta historia de forma concreta, vemos que la figura principal es perseguida por lanzas, botas, martillos y clavos. En base a esto, podemos pensar que Cave encarna la lucha y la tragedia de la población nativo americana en la figura principal. La tormenta que se avecina puede, a su vez, significar la batalla. Número 5. Knocking on Joe. Pieza épica que detalla los pensamientos de un presidiario cercano a la ejecución. Material que los Bad Seeds revisitarían a posteriori en su carrera. El uso de armónica va en conjunto con las imágenes rutinarias de la cárcel y la chain gang. Aquí el preso se resigna a su destino, sintiéndose depositario de las cargas del carcelero y, se intuye, el resto de la sociedad. Asimismo, la pena de muerte aquí se equipara a la sentencia de muerte que cada ser humano recibe al nacer. El protagonista encuentra consuelo en su amada, pero no desea que lo vea en su presente estado. En parte porque ella es el recordatorio de su propia mortalidad. El cuerpo de su amada representa para él un ataúd. Lo interesante es que tanto la naturaleza del crimen, como las nociones de culpabilidad o inocencia, quedan sin esclarecer. Número 6. Wanted Man. Cover de una canción que Johnny Cash estrenó en San Quentin en 1969. Trata sobre el arquetipo del forajido, buscado en todo el país por sus crímenes, de los cuales se enorgullece. El trasfondo country se transforma en hard rock de creciente intensidad. Al igual que otras canciones del disco, se sumerge en la idiosincrasia propiamente estadounidense. En este caso el rebelde que se van a gloria de su fama. El tema de cierre toma su nombre del pionero del blues estadounidense, nacido en Texas, conocido por su estilo de guitarra y su voz es tentoria. Entre sus composiciones más famosas están Black Snake Moan y See That My Grave Is Kept Clean. Aquí Cave lo presenta como un peregrino en el medio de un mundo sombrío, capaz de marchar a pesar de su ceguera y su pobreza. Es un tributo ambiental, concentrado en transmitir una sensación ominosa, que termina el disco en una nota desconcertante. Bien podría haber encajado en el debut. Conclusión Es un esfuerzo distinto a su predecesor, casi unificado en torno a un concepto, y más sutil en su utilización de explosiones sonoras. A esto ayuda la inspiración general en las raíces del rock, lo cual permite encauzar las distintas preocupaciones románticas propias del gótico. En general una marcada evolución para la banda. Muchas gracias por ver el video. Denle like, suscríbanse y síganme en Twitter y en Instagram. Nos veremos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!